Dice que cuando terminás una serie quedás como ahí, ¿qué miro? ¿qué sigo? ¿qué hago? Ellos tienen toda la data. Vamos a hablar con Ciro Alzamendi y Juan Manuel Strotman de todo lo que tiene que ver con el cine y el espectáculo. Hola Chico, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarnos. El gusto es nuestro. Sí, realmente. Creadores de contenido, además, pibes jóvenes, con onda, con energía, con ganas, con conocimiento también. Muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Felices de estar acá. Se vinieron así como en equipo, ¿no? Con la camiseta puesta. Sí, siempre, siempre. Siempre andamos con la remera. Chan, un espacio para las series y el cine. Exactamente, hace más de dos años que venimos trabajando, empezó en pandemia todo este experimento. Mirá. Porque estábamos viendo una serie alemana, no sé si se acuerdan de Dark. Dark, sí, sí, sí. Y la viñedamos muy manija con el final. Y dijimos, ¿qué hacemos con todo esto? Viste cuando mirás algo y te empezás a buscar, tipo, dónde viste a los actores antes, de qué va la historia, si está basada en un libro, si se hizo algo parecido. Era como mucha data que teníamos y decíamos, ¿dónde volcamos todo esto? Porque, tipo, hablarlo entre nosotros no tiene sentido. Alguien más tiene que conocer esto. Necesitamos encontrarlo. Necesitamos compartirlo. Vamos a compartir a la gente todo esto que nos pasa, ¿no? Por la mente. Después a la gente le gusta o no, bueno, ya es otro tema. Y a la gente le recontra, Gustavo. Y a la gente le gustó. ¿Te gustó mucho? Empezamos primero en Instagram, ahí recomendando películas y series. Después empezamos con nuestro canal de YouTube, en donde subíamos críticas una vez por semana. Durante mucho tiempo estuvimos subiendo un video por semana. Después fue un poco insostenible a lo largo del tiempo. Y hoy ya elegimos de qué hablar. Por ejemplo, nuestro último video en YouTube fue sobre Argentina 1985. Ah, perigüemos. Fuimos al cine y nos encantó. Fui el día del estreno, grabamos el día del estreno y la subimos. Porque también hay ciertas películas, sobre todo las argentinas, viste, que es importante darle cierta visibilidad. Y es muy importante, viste, la urgencia de sacarlo al video cuando la película se estrenó. No esperar una semana, dos semanas. Porque es ahí el momento en que se está hablando de eso. En caliente. Exacto. Sin dudas. Y llama mucho la atención, ¿no? Hoy el cine y la serie está siendo tema de conversación en cualquier lado. Constante y habitualmente. Constante y habitualmente, sí. ¿Qué viste anoche en Netflix? Es la pregunta, ¿no? Tal cual. Que se escucha en muchos de los rincones, ¿no? Por ahí, tomando agua. O cuando está con un amigo así. Loco, estoy viendo una serie en Netflix. Es tema de conversación. Loco, estoy viendo una serie, no se puede perder, ¿eh? ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿Qué toqué el otro? Es un pie para arrancar una conversación y ahí puede estar ahora, digamos. Sí, sí, sí. Una cita, ¿no? ¿Por dónde empieza uno? También, también. ¿Qué ves? Qué mejor cita, ¿no? Argentina 1985 es una muy buena cita. Yo intenté ir a verla al cine y me sorprendió, intenté ir a verla al cine de acá de la ciudad de Paraná. Me sorprendió que estaban las entradas agotadas para lunes, martes y miércoles y yo quisiera verla a dos semanas del estreno, o sea, no era que recién estaba en cartelera. Porque aparte del hecho de que sea la película argentina que nos vaya a representar en los premios Oscar, también, además del hecho histórico que cuenta, que es muy groso e importante para la historia de nuestro país, ha hecho que, bueno, muchísima gente esté interesada en ir a verla también, ¿no? Sí, ahora ponenle, por ejemplo, el 21 de diciembre se va a conocer por parte de los Oscar cuáles son las 15 preseleccionadas. Hay muchísimas chances de que Argentina 1985 esté dentro de esas 15. Y después eligen 5. E incluso hablan de una posible nominación a Ricardo Darín como mejor actor. ¡Epa! Sonaría muy loco, pero tampoco tan loco, porque algo de lo que repasábamos en el video, por ejemplo, de las últimas siete películas que fueron nominadas en la historia de la Argentina a los Oscar, tres estuvo Darín. Darín es nuestro caballito de batalla. Es que es muy groso. Yo apuesto, y se le reza a Darín. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Y la verdad que la rompe toda en esta actuación. Hay que hacer una estampita de Sandarín. Sí, Sandarín. El santo patrón de los actores argentinos. Está actual. Vos te encomendás a él, ¿me entendés? Y te va bien. Y después te denominan para algún premio. Siempre le va bien. Es increíble. Sí, es real. Ahora, ¿ustedes? ¿Sale la película y siempre la ven en el cine? Generalmente sí. Sí, sí, sí. La realidad es que, a ver, no todas las películas llegan al cine porque, digo, no es un cine por ahí multinacional, que por ahí por productores, qué sé yo, suelen llegar. No es el caso de Argentina en 1985. Pero tratamos de que sí, todas las películas que lleguen al cine, nosotros vamos y tratamos de sacar la reseña, como te decía, enseguida. Cosa de que, viste, la gente que está hablando la vea enseguida. Pero sí, salvo que no llegue y no nos quede otra verla en una plataforma o por ahí, la vemos en plataforma, pero si no, la primera opción siempre es el cine. Qué hermoso, qué hermoso, porque aparte el cine tiene un encanto único. Y es como, para nosotros ya es como un ritual, viste, ir y buscar las entradas. ¿Por qué los dulces o salados? Dulce. Dulce a pleno. En el cine es dulce. En casa es al lado. Tal cual, es así. Es una que es así. Hasta el olor al cine, viste, te vas arriba, te vas, tiene como una magia muy especial. Bueno, y el tema series, ¿por dónde pasa hoy por hoy el spotlight? Nosotros miramos más películas que series, eso es cierto, porque por ahí, por el tiempo que tenemos... A pesar de que todo arrancó con una serie. A pesar de que todo arrancó con una serie, nos cuesta estar al día, porque la realidad es que todas las plataformas y las productoras están sacando series, viste, por ahí tenés una de Disney, una de Netflix, una de HBO, así. Todo por semana. Es muy difícil estar al día, siendo que aparte las series te demandan mucho más tiempo que mirar una película que termina y a otra cosa, tal cual. Por ejemplo, ahora últimamente estuvimos viendo Dahmer, la historia de Jeffrey Dahmer. Uh, el asesino. El caníbalo, sí, el monstruo de Milwaukee, como se lo llamó allá en Wisconsin, Estados Unidos. Historia que es bastante conmodera. Fuerte, muy fuerte. Y que nos costó mucho también terminarla por ese tema. Porque era como, viste, es mirar un capítulo y respirar y dejarlo pasar un día, viste. ¿Lo aclaran ustedes en la reseña que realizan? Por ejemplo, no sé, si te da mucha impresión algo, no tenés que mirar esta serie. Sí, sin dudas. Advertimos siempre, aparte en esto de estar en Twitch conversando siempre con la gente, bueno, nos va preguntando. Es un mundo que es absolutamente ajeno a mi existencia. Es un mundo muy lindo, yo les recomiendo, de verdad, es muy lindo Twitch. Ustedes dicen que me hagan un canal de Twitch. Es interesante, igualmente se puede mirar sin tener canal, pero obviamente tenés que tener un canal para poder chatear. Para poder chatear. Para poder chatear. Para poder chatear. ¿Hay gente grande también ahí o...? Sí, de todo. ¿Serio? Hay muchas, muchas personas grandes. Hay muchas personas jubiladas ya que hoy por día se suman en Twitch a mirar, por ejemplo, una película. Tiene como más tiempo, digamos. Sí, 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 sí. La verdad que invita, invita. Hay casos en donde se dan abuelas con nietas que se ponen a mirar la transmisión, muy interesante, madres con hijos, por ejemplo. Y se genera un vínculo muy lindo con la gente también. Hay buena onda entre los usuarios. Hay buena onda, que es por ahí lo que nosotros no habíamos podido lograr tanto en YouTube, porque YouTube es como mucho más lejano en ese sentido. Más frío. Más frío. Y en Twitch es como que nosotros ya sabemos los nombres de las personas. Acá tenés contacto directo. Si tienen hijos, si no tienen hijos, cuántos años tienen, de dónde son. Es como que, viste, ya formás una amistad ahí que está buenísimo. Está muy interesante. Ustedes, así, la crítica, es una tipo crítica, ¿no? Sí, con toda la... Pero digo, ¿es porque solamente les gusta este mundillo? Sí. O también hay un trasfondo, hay unas ganas de dedicarse a estudiar, viste, sin a mí. Un poco de todo. Sí, sí, somos comunicadores sociales, somos técnicos en comunicación social. Ya estamos empezando... No están tan lejos. No, no, estamos craneando lo que es la tesis, que sin duda la vamos a hacer con Chan. Ya tenemos tema de tesis y todo, solamente falta empezar a escribirlo. Y sin duda Chan va a ser el tema de tesis. Y, bueno, obviamente, desde muy chico nos gusta ver películas, series. Yo me acuerdo teniendo cuatro o cinco años y yendo a ver Manuelita. Es algo que no se me va de las retinas. Y me acuerdo que ese día fui con mi mamá, que compramos pochoclo. Y que a partir de ahí conocí algo que en mi vida me cambió. ¿Esa fue la primera película que fue una vez del cine? Es la primera película que tengo de acuerdo. Yo, El Rey León, fue la primera. El Rey León, la primera. El Rey León, la primera. O sea, al menos de lo que me acuerdo, digo. ¿Quién era mi edad? ¿Chica, ustedes? Tal vez sí, apenas veinte. Apenas veinte, sí, sí, sí. Por ahí anda. Yo un poco más, yo un poco más. Un poco más. Manuelita, ¿qué año está? Pónganme así, ubíquenme en el temporada nueve. Manuelita del 99. Manuelita del 99, El Rey León es del 94. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Lo que pasa que... Noventa y cuatro. Llegó más tarde, Ana. Claro, yo soy de Villahuay y en ese momento, cuando yo era muy chica, las pelis no llegaban enseguida. Un saludo a Villahuay. Un saludo a Villahuay, ciudad de encuentro. Corazón de mi provincia. Sí, vieron que antes de... Las películas eran enseguida, a veces demoraban años. Entonces yo, El Rey León, la vi ya con varios años estrenada. No, yo no nací en el 94, nací. Yo la primera película que fui a ver al cine, se me va a caer el DNI. A ver, a ver, a ver. Este. Aparte se autodelan. Sí, se autodelan. Este. 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 Qué clásico, ¿no? Qué hermoso. En 1984, va a decirlo. Sí, sí, más o menos. Bueno, este la van a pasar en el cine. Va a ser un reestreno, ahí tenés que ir. Va a ser un reestreno. La van a pasar con eso. Está por suerte. Se reestrenan ciertas películas, sobre todo las que vinieron de la gama alta, de lo que fue 3D, 4D. Todo ese estilo vuelve al cine. Sí, sí, sí. Eso es. ¿Porque no hay más lanzamientos? ¿O porque realmente vale la intención de que la gente las vuelva a ver? Hay un poco de factor nostalgia. Hay un poco de factor nostalgia y también hay clásicos que han sido como muy importantes en lo que fue la consolidación del cine. Claro, generalmente se da con aniversarios. Con aniversarios. Por ejemplo, el padrino cumplió 50 años. Ah, fuimos a verla. Fue hermoso. Y fue hermoso ver el padrino porque, digo, para generaciones como las nuestras. Las nuestras y las de ustedes, chicos. Olvídate, porque yo, por ejemplo, yo sé que la vi. Que no vimos el padrino, obviamente, cuando se estrenó. Yo sé que la vi, pero no me acuerdo los detalles. Son 50 años. Son 50 años. Y verla en el cine es otra experiencia totalmente diferente. ¿Y la gente se prende a eso? Mucho. O sea, ven concurrencia. Mirá vos. Salta llena estaba. Esto fue en Buenos Aires cuando estuvimos en Mar del Plata. Sobre todo las generaciones que ya la vieron en su momento cuando se estrenó. Como que volver a ver eso, viste, es como revivir un poco todo. Ahora, por ejemplo, en estas semanas se reestrenó Avatar. Claro, bueno, y esa película me marcó. Porque se viene la 2. Claro, ahora sale la 2 en noviembre. Entonces, reestrenaron la primera. Reestrenaron la primera. Muchos fueron confundidos ya pensando que era la 2. Salieron muy enojados. Ah, no se la puedo creer. Sí, hubo mucha gente que se comió. Pero yo esta ya la vi, maestro. Sí, se comió el verso. Se comió el verso. Pero bueno, sí, se reestrenó. Remasterizada en 4K, mejor calidad. Una película del 2010. Tampoco es que... Y tienen como... Viste, cuando arrancamos la charla sobre esto, ella me tiró, bueno, escuchá, ¿no? Y el cine, yo digo, sí, a mí me gusta el suspenso fuerte, me gusta la película de terror. Ah, sí. ¿Tienen un género como preferido? Ahora, octubre es de terror. Un género. Pero habitualmente mi género favorito es el terror. Yo creo que iría por drama, thriller, me gusta mucho el suspenso, por ahí. Pero porque en realidad ahí hay una confusión, capaz que ustedes me la pueden aclarar. A ver. Porque cuando dicen terror, ¿no? O sea, es como más... Medio... Es complejo. Sí. Es complejo porque el terror tiene muchos subgéneros. Sí, tiene muchos subgéneros. Ese es el tema. Claro. Es el subgénero del terror. Una película de un asesino serial como Hannibal Lecter es terror. Claro, ¿ves? Por más que no esté catalogada, si se quiere, como terror, yo soy fundamentalista de que todo lo que te genere, no sé, o miedo, o que te haga transpirar, o que te haga poner nerviosa, ya es terror por más que la película diga que es suspenso y nada más. Ahora está como muy en moda la Smile esta, ¿no? Sí, sí, sí. El tipo tiene como una sonrisa. Sí, sí, sí. ¿No? Mirando hacia abajo. No podría. Ay, ay, ay. Da mucho miedo. Es muy creepy. No vuelvo a sonreír. Acá venimos. Acá venimos mucho. ¿Te doy miedo o no? ¿Te doy miedo? Estás bien para el hotel. Está bien. Hacemos un casting. Un casting acá en Argentina de Smile. La película de terror que nos gustó muchísimo este año fue El teléfono negro. No sé si pudieron venir a verlo. No sé si pudieron venir a verlo. Ni loco. No sé si pudieron venir a verla, ni de cerca. ¿Cuál es esa? El teléfono negro es con Ethan Hook. El director es, justo se me fue el nombre. Scott Derrison. Scott Derrison. Scott Derrison. Hizo el exorcismo de Rose. Es un peliculo. Culón, claro. Hizo Sinister. Hizo Sinister también. Hizo muchas pelis. Y bueno, El teléfono negro es una gran película que sin duda va a sonar para los Oscars. Va a sonar para alguna nominación seguramente. No tengo ni el tráiler. Claro, yo vi el tráiler y no. Fuerte, fuerte, fuerte. Oh, no. Ni me acerco. Tiene un tinte este de, parecido a Gamer, ¿no? En donde hay un asesino serial que secuestra a niños. Pero juega un poco con la ficción porque esos niños que están capturados empiezan como a hablar con todas las víctimas del pasado. Sí, aparte la historia está contada desde el lado de los niños, que eso es lo más interesante. No es que cuenta, no es el asesino serial, viste, craneando cómo va a matar gente. Juega un poco, no. Está basado en un libro del hijo de Stephen King. Ah, bueno. Sí, viene del de la camada. Está el palo talastilla. Es un puerto corto que se basa, bueno, tiene un poco sin duda de historia de los Estados Unidos. ¿Cómo hacen para hacer, digamos, un análisis o una crítica, hay que decir yo, y no caer en el tema del spoiler, viste, porque es difícil por ahí ese tema. Nos gusta mucho contar y analizar un poco, por ejemplo, la historia del director y qué vino haciendo. También conversar un poco de los actores que trabajan en la película. Claro, claro. Un poco de lo que va la trama. Y por ahí contar, dices, si hay planos que nos gustaron, si nos gustó la fotografía, si nos gustó la música, pero, viste, no decir cosas que pueden llegar a ser claves. Porque, aparte, nosotros odiamos que nos spoileen cosas. Sí, sí, sí. Entonces, como que desde esa premisa, viste, todo lo que consideremos que pueda llegar a influir, no lo decimos. Y pasa que la gente misma te pide, che, decime algo. ¿Qué te pasó con la película? ¿Te gustó o no te gustó? Eso están esperando más que nada, que es esa respuesta genuina en donde vos salís del cine y decís, la recomiendo ver o quizás no la verías. Que siempre igual es del gusto personal. La califican tipo cinco chancitos, cuatro chancitos. Cinco chancitos. Pero sí podríamos implementarlo. Podemos implementarlo, sí. Vamos a implementar la idea. El próximo video voy a decir, a partir de ahora calificaremos gracias a Facu Garanti. Muy bien, me encantó. Me encantó. Avísenme, denme la dirección, así me meto a ver ese momento. Sí, 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 por favor. Y lo compartimos. Sí, Chancine, así nos buscan. Chancine, en todos lados está como Chancine. Exactamente. Sí, 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 en todas las redes sociales como Chancine. ¿Cómo saben estos pibes, che? No, es impresionante. Los comprometemos a que nos vengan a hacer una columna. Y nos vayan hablando de distintas... No, me encantan. Para ver con qué seguimos. ¿Qué seguimos viendo cada vez que se nos termina algo? Ahora en días nos estamos yendo al 37 Festival de Mar del Plata. El cine, uno de los festivales del cine más importante de Latinoamérica. Clase A, más grande del mundo. Sí. Cuando quieran. Cuando quieran, nosotros vamos a estar los 13 días allá. Un poco. Sería buenísimo. Allá. Sería buenísimo. Es la primera vez que vamos a ir y aparte vamos a ir como prensa, que también eso te habilita un montón de cosas. No es lo mismo que ir, viste, aparte como cualquier persona. Entonces también está bueno por ese lado. Y sí, obvio, todo lo que sea para difundir el festival y demás. Noviembre va a ser muy festivalero porque después se viene el FISER. Después se viene el FISER acá también. Así que también ahí vamos a estar de vuelta. Correcto, correcto, chicos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, cielo al zamendi, Juan Manuel Strattman de Chan. De Chan. Espacio de series y cine. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Continuará. Continuará. Ojalá. Como si fuera un guiño a la... Muy continuo. Continuará. La saga de ustedes y nosotros continuará. Claro. Chan volverá en... Claro. Exactamente. Muy bien. Bueno, hacemos pausa, ¿vale? Hacemos pausa. Todavía tenemos programa por delante. Nos queda mucho más por delante.